Te los enviamos con mucho cariño Desde el escenario para todos ustedes Esto que dice más o menos, oiga Dice En vivo y a todo color Para ustedes Año del 78 Dime que si era acordar Mataron a Marcio Garza La judicial era En el pueblo de Comal Donde preso lo agarraron La mala suerte lo guiaba A su rancho lo llevaron Cuando lo llevan al rancho Para el monte lo sacaron Los cobardes lo torturan Y lo matan amarrado Ay, qué acción tan inhumana Esas que nunca se olvidan Lo llevan para el areo Pero a Marcio Y va sin vida A poco no Y échale mi flaco Algo más viejo Hay gobierno mexicano Yo siempre he estado contigo Nombra judiciales Y ya no pongas asesino Y ya no pongas asesino Ya con esta Y me despido Señores Andrés Más tarde Amarcio Garza No lo volverán a ver Muchas gracias Así que todo Damas y caballeros A Marcio Garza